¿Hay realmente un tapado? ¿Ha habido un jugador importante de jerarquía que traiga a River para la Copa Libertadores? No, absolutamente no. Creo que ha habido una creatividad. Los jugadores importantes están en el plantel. River lo que ha hecho es un esfuerzo enorme para poder mantener este plantel, que son jugadores cotizadísimos en el fútbol mundial y que nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande para mantenerlos y poder competir al nivel que vamos a ir a competir mañana y lo que vamos a tener que competir en el Libertadores. Recuerdo que con el técnico yo trato de complacerle y la profesión directiva, los pedidos que hace. Fuimos por Montoya. Ese era el que nos decía, este va a hacer la diferencia. No pudimos. Y luego nos pidió Ausqui, alguno más producto del que no vino Montoya y que seleccionó a Denis Rodríguez. Lo que sí supongo que una incorporación más vamos a tener. Estábamos detrás de chicos independientes, pero hasta ahora no hemos podido. Bueno, no sé si iremos por un plan B.